Tiene la palabra, Sandra, Tudora, Sandru Mejedinti. Tudora, Sandru Mejedinti. Lo bueno, si breve, dos veces buena, dice Gracián. Esto a manera de Capaccio Benevolenti. Es grande mi deuda de gratitud con Alonso Samuel Vicente. Voy a tratar de explicar por qué, evocando el recuerdo luminoso de mi único pero tan significativo encuentro con don Alonso hace muchos años. Creo que conviene, sin embargo, antes, dado que soy la única persona del extranjero participante de este congreso, de decir algunas palabras sobre mi actividad, ya que la mayoría de ustedes no me conocen. He empezado mi carrera filológica de investigadora en el Instituto de Lingüística de la Academia Romana, en el sector de filología románica, estudiando el español tanto el peninsular como el americano. Conocía, por aquel entonces, en los años 70, 80, la insigne actividad filológica de Alonso Samuel Vicente. Incluso hice reseñas muy erogiosas a la Bialectología Española, al volumen de la de Mérida, a la vigésima edición del visionario de la Real Academia. Reseñas todas publicadas, como por lo demás, la reseña del visionario extremeño, en los medios, al cual se refería ayer el profesor de la Camaraza, en una revista de especialidad de ártico internacional, Revuelement de Lingüística. Sin embargo, siempre me ha interesado más que la lingüística, la literatura, y con los años, este interés ha venido creciendo. He tenido la gran suerte de conocer personalmente a varias personalidades literarias, y dos de ellas han influido poderosamente en mi decisión de dedicarme a la traducción de obras de expresión española, y después de seguir por este camino.